¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en un segundo plano, siendo pasados por alto a pesar de dar lo mejor de ti en una tarea? ¿Has experimentado la desagradable sensación de que las personas a las que aprecias subestiman tu valía? Este video está especialmente creado para personas como tú. Te invitamos a unirte a nosotros mientras exploramos nueve pasos esenciales profundamente arraigados en la antigua sabiduría estoica, diseñados para iluminar tu camino y establecerte como una prioridad valiosa en la vida de aquellos que te rodean. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. 1. Valórate a ti mismo. Cada viaje comienza con un solo paso, y el viaje para ser valorado por otros comienza con valorarse a uno mismo. Como dijo el sabio emperador romano estoico Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos, reconocelo y encontrarás fuerza. Valorarse a uno mismo implica comprender tus fortalezas y debilidades, reflexionar sobre quién eres, qué aportas y en qué puedes mejorar. También implica el autocuidado, como tomarse un momento para relajarse, perseguir un pasatiempo o simplemente dormir lo suficiente. Trata tu cuerpo y mente con respeto, como dijo el poeta persa Jafez. Desde que la felicidad escuchó tu nombre, ha estado corriendo por las calles tratando de encontrarte. Asegúrate de darle a la felicidad, la oportunidad de alcanzarte al dar prioridad al autocuidado. 2. El arte de la no disponibilidad. En un mundo constantemente conectado por la tecnología, la idea de no estar siempre disponible puede parecer contraproducente. Sin embargo, a veces, la no disponibilidad puede ser una herramienta poderosa para establecer tu valía. El sabio filósofo estoico Epicteto enseñó que todos los eventos externos están más allá de nuestro control y debemos aceptar lo que sucede con calma y desapego. Esto destaca la esencia de no dejarse atrapar por la urgencia de cada llamada. ¿Por qué es un arte la no disponibilidad? Profundicemos en ello. Valor del tiempo. Tu tiempo es un tesoro y no todas las situaciones o personas merecen un acceso inmediato a él. Al estar selectivamente disponible, comunicas que tu tiempo es valioso. Recuerda las palabras de Rumi, el místico sufí. No te conformes con historias de cómo les fue a los demás. Despliega tu propio mito. Esto significa que no sigas simplemente la norma de estar siempre disponible. Crea tu propia historia. Crear deseo. Piénsalo. Las cosas que no podemos tener o que parecen estar fuera de nuestro alcance, a menudo son las que más deseamos. Cuando no estás siempre disponible de inmediato, elevas inadvertidamente tu valor percibido. Equilibrio personal. La disponibilidad constante puede ser agotadora. Al elegir cuándo involucrarte, mantienes un sentido de equilibrio en tu vida. Te da tiempo para rejuvenecerte, reflexionar y asegurarte de que cuando estés disponible, estés en tu mejor momento. Establecimiento de respeto mutuo. Cuando respetas tu propio tiempo, estableces un precedente para que los demás hagan lo mismo. Este respeto mutuo puede ser la base de relaciones profundas y significativas. Para resumir, como dijo Marcus Aurelius, se necesita muy poco para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Ser selectivamente disponible no se trata de jugar juegos, se trata de valorar genuinamente tu tiempo y asegurarte de que otros reconozcan su valor también. 3. El enigma del misterio. Atraer a las personas con el misterio siempre ha sido un imán para la curiosidad humana. Ya sea la enigmática sonrisa de la Mona Lisa o los secretos indescifrables de las antiguas civilizaciones, lo desconocido tiene un atractivo poderoso. Este concepto, cuando se aplica a las interacciones humanas, tiene una potencia única. Como dijo el renombrado poeta persa Jafez, las palabras que no dices son las más ruidosas. ¿Por qué mantener un velo de misterio? Explorémoslo. Preservación de la identidad propia. En un mundo donde el exceso de información se ha vuelto la norma, ocultar ciertos aspectos de tu vida sirve como un recordatorio de tu singular individualidad. Como observó el filósofo estoico Seneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Compartir en exceso a veces puede llevar a malentendidos y crear escenarios en la mente de los demás que no son representativos precisos de quién eres. Creación de profundidad. Al igual que un iceberg muestra sólo una fracción de sí mismo sobre el agua, permitir sólo un vistazo de tu persona completa puede hacer que las interacciones sean más profundas. Las personas querrán conocerte más para comprender las profundidades que ofreces. fortalecimiento de los vínculos. Al revelar lentamente aspectos de ti mismo con el tiempo, no estás jugando. Estás construyendo anticipación y profundidad. Hace que el proceso de conocerte sea más memorable y apreciado. Recuerda las palabras de Rumi. Déjate llevar en silencio por el extraño tirón de lo que realmente amas. Protección contra juicios superficiales. En la era de la gratificación instantánea y la atención efímera, es fácil que alguien juzgue rápidamente en función de fragmentos de información. Al ser misterioso, te aseguras de que las personas que permanecen para conocerte estén realmente interesadas en quién eres. En resumen, como dijo Marco Aurelio, se necesita muy poco para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Ser selectivamente disponible no se trata de jugar juegos, se trata de valorar genuinamente tu tiempo y asegurarte de que otros reconozcan su valor. 4. Establecimiento de límites. Establecer límites personales es esencial. Decir no cuando sea necesario y asegurarse de que los demás comprendan y respeten tus límites. Recuerda que no es egoísta priorizar tu bienestar, es esencial. Crecimiento continuo. Esfuérzate siempre por ser la mejor versión de ti mismo. Como dijo el renombrado filósofo Seneca, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Esto implica invertir en el crecimiento personal, aprender nuevas habilidades y ampliar tus horizontes. Al valorarte a ti mismo, creas una atmósfera de autorespeto que otros pueden percibir, y esto establece un estándar para cómo deben tratarte. Tu relación contigo mismo establece el tono para todas las demás relaciones que tengas. Cuando das importancia a tu autoestima, los demás seguirán el ejemplo. 5. Priorización del autocuidado. Abrazar tu valía interna. La base del auténtico respeto propio radica en atender tus necesidades y proteger tu bienestar mental, emocional y físico. Establecimiento de límites saludables. No se trata de mantener a las personas alejadas, sino de proteger tu bienestar mental, emocional y físico. Los límites son un puente entre tus necesidades y el mundo externo, garantizando que no te disperses demasiado. Recuerda las palabras de Seneca, solemos sufrir más por nuestra imaginación que por la realidad. Al establecer límites claros, atraerás a aquellos que realmente te valoran y respetan. En conclusión, antes de buscar reconocimiento y amor del mundo, asegúrate de dártelo a ti mismo primero. 6. Independencia de mente y corazón. No hacer de alguien tu universo. En nuestra búsqueda de amor, validación o reconocimiento, es fácil darlo todo. Sin embargo, es crucial tener intereses, pasatiempos o pasiones fuera de cualquier relación. Esto no solo te brinda un sentido de propósito, sino que también te hace más intrigante. Mantenimiento de la individualidad. Aunque compartir la vida con alguien es hermoso, es crucial mantener tu individualidad. Como dijo Seneca, la libertad es el único objetivo digno en la vida. Aprecia tus relaciones, pero recuerda apreciar también tu independencia. 7. El arte de la reciprocidad, reequilibrio de la dinámica de comunicación. Toda relación duradera, ya sea de amistad o amorosa, prospera en un delicado equilibrio de dar y recibir. Si las escalas se inclinan demasiado hacia un lado, pueden surgir sentimientos de desigualdad. A veces, dar un paso atrás y no iniciar la comunicación todo el tiempo, crea espacio para que la otra persona dé un paso adelante. Recuerda las palabras de Rumi, el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es una traducción pobre. Restablecimiento de la conexión. Esto no se trata de jugar, sino de esfuerzos genuinos para restaurar la reciprocidad en la relación. Si la otra persona se preocupa y nota el cambio en la dinámica de la relación, es una forma de restablecer la conexión. Asegúrate de que sea una calle de dos direcciones. Las relaciones se construyen sobre el respeto mutuo y la comprensión. En resumen, mientras iniciar la comunicación es una muestra de interés y conexión, es fundamental asegurarse de que sea una calle de dos direcciones. Las relaciones se basan en el respeto mutuo y la comprensión. 8. Cultivar la dicha interior. Convertirte en el arquitecto de tu propia felicidad. A menudo relacionamos nuestra felicidad con factores externos, como personas, posesiones materiales o circunstancias específicas. Sin embargo, el secreto de una alegría verdadera y duradera radica en encontrar la alegría en la simplicidad. Como dijo el gran poeta Persa Jafés, desearía poder mostrarte la asombrosa luz de tu propio ser cuando estás solo o en la oscuridad. A menudo, las alegrías más profundas se encuentran en los momentos más simples, como el susurro de las hojas, el canto de un pájaro o la sonrisa de un ser querido. Desconexión de la validación externa. En sus meditaciones, Marco Aurelio nos recuerda que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si bien es natural buscar la felicidad en el mundo que nos rodea, la alegría más auténtica y duradera es aquella que cultivamos dentro de nosotros. En resumen, mientras es natural buscar la felicidad en el mundo que nos rodea, la alegría más auténtica y duradera es aquella que cultivamos en nuestro interior. Nutre ese jardín interior y observa cómo florece, influyendo no solo en tu vida, sino tocando las almas de quienes te rodean. 9. El poder de la partida. Reconocer cuándo es hora de seguir adelante. A lo largo de la historia, sabios, poetas y filósofos han enfatizado el poder transformador de dejar ir. A veces, las acciones o relaciones en las que te sientes infravalorado pueden llevar a la agotación emocional. Como expresó bellamente Rumi, deja ir tus planes. El mundo es hermoso sin tu presión. Confía en el amor. Señales de que es hora de seguir adelante. Si te sientes constantemente agotado, si tus esfuerzos parecen pasar desapercibidos o si has expresado tus sentimientos y no ves ningún cambio, podría ser el momento de reconsiderar tu posición. Al liberar lo que ya no te sirve, haces espacio para lo que realmente se alinea con tu espíritu. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la exploración del valor propio, el valor y la comprensión. Cada uno de nosotros es un universo en sí mismo, con historias, batallas, sueños y destinos únicos. Como sabiamente nos recordó Marco Aurelio, el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Espero sinceramente que este vídeo haya despertado un cambio en tus pensamientos, alentando una inmersión más profunda en tu universo interior, tus pensamientos y emociones. Espero que estas pautas hayan sido inspiradoras y te hayan dado una mayor comprensión de cómo valorarte a ti mismo y cómo establecer relaciones significativas con los demás. Desde lo más profundo de mi corazón, te agradezco por estar aquí. No olvides suscribirte y formar parte de nuestra creciente comunidad. Hasta la próxima vez. Recuerda brillar con tu luz y que tu viaje esté lleno de amor, sabiduría y descubrimientos profundos. Si te gustó nuestro vídeo, dale like al vídeo, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de vídeos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más vídeos similares en el futuro. Hasta la próxima. Quédate con el Creador. 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 Creador.